Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy aquí para contaros mi experiencia con una dieta detox Detox como lo queráis llamar Antes de empezar quiero dejar claras tres cosas La primera es que todo lo que voy a contar en este vídeo en mi experiencia Igual me equivoco y yo creo que no Claramente como todo lo que hago para mí o por mí Trato de informarme antes porque nadie se quiere hacer un mal a sí mismo Pues yo tampoco, no sé tanto Todo lo he hecho con la mejor intención Y aunque lo estuviese haciendo mal, esto es mi experiencia y ya está Dos, no soy experta, no estoy diciendo que tenga la razón Ni estoy diciendo nada, insisto, me vuelvo al punto primero Mi experiencia Tercero, esto no es una dieta de adelgazamiento Si estás aquí porque crees que con esta dieta vas a adelgazar Te recomiendo que, en serio, apagues, cierres la ventana Y te vayas a otro vídeo porque esto no te va a servir para adelgazar Y dicho esto, vamos a empezar Primero quiero recargar que estoy súper nerviosa Este tipo de vídeos y este tipo de temas me parecen muy polémicos y me dan bastante miedo Por no solamente luego las críticas Sino por... No sé, todo en general No es que me sienta muy dentro de mi zona de confort Pero la semana pasada os contaba que estaba haciendo esta dieta Y pues recibí varios mensajes Que se pueden clasificar en tres tipos Unos eran como el riñéndome con cariño Porque crees que está mal Dos era dándome cera Sin ningún tipo de cariño Y tres, diciéndome que queréis hacerla Ambos tres me parecen mal porque Bueno, las que queréis hacerla Quiero pasaros lo que estoy haciendo Y si hay sin tapujos Me gustaría más bien explicarme bien Antes de que otra persona tome ejemplo Que tengáis toda la información que yo os pueda dar Sobre qué es esto Y por qué lo estoy haciendo Y cuáles han sido mis resultados Y luego también los otros dos tipos de mensajes No me parecen bien ninguno de los dos O sea, parecen muchísimo más los de cariño Porque las cosas bien dichas pues Nos gustan más que las que vienen ahí a pues eso Dando cero Me parece mal, entre comillas Porque no sabes mi opinión Ni mi punto de vista Ni nada El caso no me lío más Y vamos a empezar con esto Normalmente lo llaman dieta detox A mí no me gusta utilizar la palabra dieta Porque considero que una dieta es algo que tú haces Prolongado en el tiempo Y esto no se puede prolongar en el tiempo De hecho recomiendan que lo hagas solamente tres días Y si lo quieres hacer más días Que lo hagas con supervisión médica Dicho esto El detox que yo estoy haciendo Lo basa en el consumo de frutas y verduras De forma líquida ¿Por qué no comemos sólidos? Quitando el consumo de sólidos Nuestro sistema digestivo Va a disminuir su actividad Y esto va a favorecer a tener unas digestiones más cortas También la hidratación del organismo Y la absorción de nutrientes a nivel intestinal El punto más Como el que más persigue la gente A la hora de hacer este tipo de detox Es la depuración de toxinas acumuladas Como el deshincharse Y el hacer un reseteo Nuestro organismo elimina toxina a través de varios órganos ¿Qué pasa? Que debido a la actividad que llevamos De tan rápido de comer De esto, de aquello, de todo, de no sé cuánto Muchas veces hay toxinas que no se eliminan del todo Entonces dándole este break a nuestro aparato digestivo Va a tener la oportunidad de eliminar toda esa toxina acumulada Al ser una dieta líquida Entendemos, ah, como es líquida puedo beber otras cosas Porque lo que no puedo es comer sólidos No Lo único que se puede beber es agua De hecho, recomiendan entre un litro y dos litros de agua diario También infusiones Pero no se puede beber ni té, ni café Ni por supuesto bebidas alcohólicas Nada No se puede añadir ni azúcar Ni ningún tipo de endulzante a nuestro zumo Claramente, si estamos buscando resetearnos y eliminar todas esas toxinas Una de ellas podría ser el azúcar o la cafeína Si no vamos a beber café, tampoco vamos a beber azúcar Se recomienda saborear el zumo Entre unos 10-20 minutos Estar ahí con el zumito poquito a poquito Para que así nuestro aparato digestivo mande señales al cerebro De que está lleno y está saciado Cosas a tener en cuenta antes de empezar Lo he dicho al principio del vídeo Porque de verdad no quiero que se malinterprete todo esto Y es que no es una dieta para adelgazar Si quieres adelgazar, de verdad Vete a otro vídeo, vete a otra dieta Vete a un nutricionista, donde quieras Pero vas a perder el tiempo con esto O sea, vas a sufrir 3 días sin probar bocados Para nada, no vas a adelgazar No pueden ser zumos procesados Muchas veces vemos en el súper de Zumo de frutas y verduras Cero azúcar añadida Dale la vuelta, vete a los ingredientes Y busca que hay veces que el azúcar Ha un flado con otro nombre Mira, esto es lo que os decía de los zumos Que todos estos tienen los ingredientes muy... Estos tienen zumo de manzana, cake y limón Sandía, agua, zumo de lima Bueno, y stevia Este por ejemplo no serviría O hay cosas que no son frutas y verduras No, lo más recomendable es que o compres zumos Que realmente tienen esa función Que los hay, suelen ser bastante caros Por ejemplo, estos valen 5 dólares Esta marca es muy famosa Pero mirad lo que valen 5 dólares O que te compres las frutas y las verduras Y te hagan los zumos en tu casa Con una licuadora O yo como me la hago Como ahí mi matinita Y está aquí en la esquina Con la blender Y como no tengo licuadora Pues luego uso un colador Y cuelo todo Saco la pulpa Y me debo solo el zumo No caigas en la trampa De los zumos procesados De los supermercados Requiere una preparación previa Yo estoy muy acostumbrada A comer frutas y verduras Todos los días Entonces mi cuerpo Está muy acostumbrado a esto Pero si vienes de comer mucho dulce Mucho procesado Muchas carnes Muchas estas Tu cuerpo te va a seguir pidiendo eso Porque el cuerpo es así O sea, suena mal Pero es que es muy vicioso Y se acostumbra muy rápido A lo que le das Entonces habría que preparar el cuerpo Los 5 días de antes O la semana de antes A comer frutas y verduras En estado sólido Pero que tu cuerpo se acostumbre A tomar ese tipo de alimento Para que cuando tú tomes los zumos Tu cuerpo no esté tan ansioso Es importante que tengáis en cuenta Que probablemente esos días No podéis hacer ejercicio Yo que suelo hacer ejercicio No hago ejercicio esos días Los niveles de energía Suelen ser un poco más bajos ¿Cuál es mi experiencia haciendo detox? ¿Por qué lo hice? Aquí hay un poco de historia El año pasado Una amiga mía quería hacerlo Porque había estado comiendo mal Se sentía muy ansiosa Tenía un bebé Y entonces pues eso Si la niña no quería comerse esto Pues se lo comía ella por no tirarlo Y ella sentía que estaba pues mal comiendo Entonces hablando con ella Me dijo Tío, es que si lo hacemos juntas Seguro que nos apoyamos Y no sé cuándo Y justo mi amiga María Había venido a verme en Chicago Para los que no sepáis Vivo en Estados Unidos Antes vivía en Chicago Ahora vivo en Seattle Y yo le dije Venga, yo me apunto Si lo hacemos juntas Seguro que para ti mejor Y para mí también mejor Y es donde viene mi primera experiencia Mi primera experiencia empezó Pues muy motivada El día anterior estaba muy nerviosa Me fui con Paola a comprar De todo esto tenéis blog Frutas y verduras Y está acostumbrado Y eso le va fenomenal Si tú le acostumbras a comer carne Burger, pizza O sea, te va a pedir El cuerpo esté acostumbrado Yo había pasado una semana Comiendo basura Pues mi cuerpo me pedía basura Y entonces estaba Con un estado de ansiedad De Dios Quiero volver a mi comida sana Pero no paro de caer En las tentaciones O mi cuerpo solamente me pide esto Y al final estaba como frustrada Estaba todo el rato Como peleando conmigo misma Y no me gustaba Quería volver Como mi estado No ansiedad por la comida Bueno, este es otro vídeo Que me pedís Que es como cambiar mi alimentación Y será próximamente Después de este Cuando supere el miedo de este Contaré el siguiente Porque es verdad Que lo he intentado grabar Varias veces Y me da Me pongo nerviosa Me da miedo Y al final digo Nada, ya no tengo que meterme En este embolado Esos tres días Yo me sentía súper cansada Me moría de sueño Cuando Pau merendaba Cenaba Intentaba irme de la cocina Intentaba no verle Pues eso Comiendo O cocinando Fue bastante Más duro Sobre todo El primer día Y el segundo día Como hasta la mitad El último día y medio Yo creo que es como Que ya te ves Que has pasado la mitad Ya estás como Mucho más motivada Y te pasa más o menos bien Recuerdo que A diferencia de mi segunda vez Mi primera vez Venía como el sentimiento En las encías Del querer masticar algo Sí o sí Echaba de menos masticar Y era una sensación Que me volvía Un poco loca Pero bueno De hecho Cuando desayuné Fue como De verdad Fue demasiado gustoso O sea Pero sobre todo Como a nivel De los sentidos De No por el comer Sino Por no sé Ah por cierto Aunque no mastiquemos No significa que tengamos hambre Esa es como una sensación Que es solo una sensación Del querer masticar De hecho Yo le decía a Pau Es mi primera vez Y esta vez Me sorprende Lo que puede llegar A saciar un zumo Que los veo Que los veo Poquito a poquito Después del zumo Me suele haber una infusión O veo un vaso de agua antes Entonces pues bueno Me sacio Ya os he contado Como mi primera experiencia Y ahora mi segunda experiencia Han sido muy diferentes Y la única razón Por la que creo Que han sido diferentes Es porque yo llevo Más tiempo Eso llevando una vida sana Igual mi cuerpo Pues ha sido muy agradecido No sé Pues sí que es verdad Que me ha costado menos El primer día Siempre es más duro La mañana no me cuesta nada Me costó Cuando Pau llegó a casa Y merendó Ahí dije Uff Y por la noche Mi primera noche Sí que decía Tío Pau Es que quiero comer Quiero comer Quiero comer No comí No me pasó nada La verdad es que Estábamos acostumbrados A masticar Y el cuerpo nos lo pide Es que es así Pero no sentía sensación En la encía Ni tenía Yo creo que era un poco más Como por aburrimiento Por sentarme a la mesa Porque claramente A todos nos gusta comer Y es mucho más apetecible Un plato Y pasar un rato ahí comiendo Que beber todo un zumo Dormí fenomenal esa noche No estaba nada cansada No estaba nada de Yo me acuerdo Como os he dicho antes La primera vez Editaba en el sofá En plan de Buf Esta vez nada Yo mi vida normal y corriente La única diferencia Es que no he hecho deporte Y así llegó mi tercer día Que de hecho Mi tercer día Me lo compliqué bastante Porque fui a tomar algo Con dos amigas Y ella se tomó un troco de tarta Con fresa O sea yo la miraba Pero nada O sea me sorprendió un montón De que no estaba ahí Muriendo por comer nada Así que La segunda experiencia Ha sido mucho mejor Insisto Yo creo que Depende del estilo de vida Que tú lleves Como para que tu cuerpo Asimile o se lo tome De una forma u otra ¿Por qué decidí hacerla? Yo había llegado un momento Desde que cambié mi alimentación En el que me sentía bien Y controlaba Esos pensamientos De come esto Come aquello Como esos pensamientos De ansiedad Que te vienen Cuando tienes ansiedad Con la comida Y que yo personalmente He tenido toda mi vida Porque cuando estoy triste Me da por comer dulce Cuando estoy feliz Lo celebro comiendo Entonces Busqué un equilibrio Conseguí un equilibrio Y durante esa semana Lo perdí Mentalmente yo pensaba Elimino todo eso Que me he comido Y vuelvo Y empiezo de cero Y a mi esa sensación Como es cuando algo Está muy sucio Lo limpias Y entrar Y decir ¡Wow! Que limpio está todo! Pues yo tenía sensación Y a mi esas sensaciones Como de empezar de cero Me ayudan Me parecen muy positivas Muy claras Y me ayudan Y pues eso Me podéis tomar por loca Por lo que queráis Pero Era lo que yo tenía En la cabeza Cuando empecé Y me animé a hacerlo Una vez contadas Mis dos experiencias Os puedo dar consejos Que creo que pueden ayudar Pueden facilitar Todo este proceso Requieren una preparación mental Voy a hacer esto Consiste en esto Y estoy Totalmente Plenamente capacitada Para hacerlo Y lo voy a hacer De hecho Yo lo he hecho dos veces Pero intenté hacerlo Cuando volví de navidad Y duré un día Caí Porque no me sentía Totalmente motivada Estaba triste Porque había vuelto de España Tenía pensamientos negativos Por otras cosas Y pues sentía Sinceramente Entre tú y yo Pues sentía Y encima Yo me he hecho esto encima Ahora Yo no voy a hacer esto Y pues lo dejé Y ya está Y me volví a preparar Y empecé Y esta vez Pues sí lo he conseguido Pero eso Que incluso Yo Que ya lo había hecho una vez Cuando quise volver a hacerlo No pude hacerlo Porque mentalmente Sobre todo No estaba preparada Ser consciente De que uno no puede pasar De tener una alimentación Basada en comida rápida O en basura O en procesado No puedes pasar De lo peor A hacer esto Porque es como muy dura Es fuerte O sea Pasas a no masticar Y estás acostumbrado Encima a comer cosas Ricas Contundentes Ahí Todo va a decir Hello O sea ¿Qué estás haciendo? Como en todo O sea No puedes pasar De empezar a estudiar algo A ser el mejor Haciendo ese algo No puedes O sea Todo tiene su proceso Entonces eso Tener un poco de luces De sentido común Y sobre todo De coherencia Es importante buscar En el calendario Unos días que nos vayan bien Claramente Mis días de vacaciones En España No eran los mejores Para hacer esto Porque yo sé que esos días Hago todo lo contrario O sea Las posibilidades De comer con gente De beber alcohol De estar fuera De tener más de Las comidas Que yo como normalmente Todo está como más desordenado En vacaciones No es el momento Entre semanas Si vas al trabajo Si eres entrenadora Imagínate Pues tampoco es el momento Si el fin de semana Tienes 7000 planes Pues tampoco es el momento Entonces Buscar un fin de semana Que estés más tranquilo No te quiero decir Que te vayas a estar muriendo De sueño esos días Pero mi primera vez Estaba súper cansada Y esta última vez He estado normal Entonces Como no se sabe Cómo va a reaccionar el cuerpo Intentar poner Como la situación Más cómoda O más agradable posible También creo que es importante Escucharse a uno mismo Esto es como un Tópico ahí De ay No Pero es que es real Creo que estoy siendo muy honesta En este vídeo Os he contado Que lo he hecho dos veces Y que lo intenté La segunda vez que lo intenté Lo tuve que dejar Porque no era mi momento Para mí esto no es un castigo Es algo para cuidarme Si no es mi momento Pues ahora mismo No lo hago Lo haré más adelante Entonces creo que es importante Escucharse a uno mismo No solamente para Prepararse para ese momento Sino también Si una vez he empezado No me está yendo bien Pues eso No es el momento Ya está No me voy a dejar morir No me voy a dejar la vida en esto Tener en cuenta Que lo más importante Es la salud Otro punto a tratar Y que me parece Súper obvio Pero que tengo que decir Es que no hay que ser extremista Y esto es simplemente Un reset Para nuestro cuerpo O sea Si quieres adelgazar Si quieres tener el tipazo Que sale en la tele Busca otras opciones Un nutricionista O una vez Un estilo de vida saludable Prolongado en el tiempo Deporte Piensa que si fuese fruto De estar tres días bebiendo zumo Todo el mundo tendría Esos cuerpazos Que andan por ahí Por la revista Los resultados Notables Son frutos de dietas O de estilos de vida saludables Mezcla Deporte Y una dieta saludable Meses y meses y meses No tres días Es importante No hacerla más de tres días Sin supervisión médica Y sobre todo Si tienes algún tipo De enfermedad Pues también consultar Con un médico No vayas a ir a la ligera Porque eso Insisto Nunca se sabe Cómo va a reaccionar el cuerpo Y cada cuerpo es un mundo Cada persona es un mundo Y cada circunstancia Es única Si tienes muchas tentaciones En casa Y esto es como todo No solo para los zumos Sino también para comer saludables Al final vas a caer Yo creo que lo más sensato Es intentar hacer En un momento En el que te hayas deshecho O hayas regalado Toda esa comida Y compartes casa Con tu padre Con tu novio Con tus hijos Yo que sé Con lo que sea Reservar como un espacio De la cocina Para tu comida En este caso Un espacio del frigorífico Para meter tu fruta Y tu verdura Y no estar pues Ahí todo mezclado Con tentaciones Y para finalizar Mi consejo Es que disfrutéis Y preparéis Con muchísimo cariño Y muchísima Como atención Vuestro primer desayuno Que sea como Vuestro gran premio A no solamente Al haberlo hecho Y al haber pasado Esos tres días A salir un poco más Jodidos Con altibajos Con lo que sea Si han sido así Para vosotros Yo por ejemplo Las dos veces He desayunado Tostada de aguacate Porque es mi desayuno Favorito Y compro un pan especial Me pongo más aguacate De la cuenta Mi marcha Me siento Intento que el plato Y todo sea mono O sea Me lo pongo como muy mono Porque es como Ole, Raquel Tú sí que puedes Y no sé Que lo disfrutéis un montón Que os miméis Y que lo celebréis Después de hacerlo Porque sí Por haberlo hecho Porque te lo mereces La tripa Menos inflada O menos hinchada Menos inflamada Esa sensación de inflamación A mí me desapareció Luego A nivel De ansiedad Pues también Como que me Regulé Me autorregulé Y te digo No sé si es placebo Si es que yo me creo Que haciendo esto Voy a conseguir eso No sé Pero si es así Bienvenido sea Porque lo consigo Y al final Lo que Lo que cuenta Es eso Porque lo haces Y lo que consigues Y si lo haces Por una razón Y lo consigues Pues top Siempre dentro de un cálculo Me explico O sea que luego Todo se saca de contexto Y persigues un resultado Factible Yo diría Desde mi punto de vista Que si se consiguen Yo buscaba tener la tripa Menos inflamada Menos hinchada Y lo conseguí Y luego también A nivel de ansiedad De autorregularme También lo he conseguido Las dos veces He tenido menos ansiedad Después y tal A nivel de peso Para las que Van a la báscula Directamente Yo muchas veces Me peso No voy a decir que no Se pierden kilos Se pierden entre 2-3 kilos O al menos Yo eso es lo que he perdido Las dos veces Pero Y aquí viene La sorpresa Se recuperan En el primer Segundo Tercer día Ya os digo Es que no es una dieta Para perder peso Es mucho más Pues eso Antiinflamatoria O De aquí Que más del peso Del volumen Y todo esto Para esto Hay que ponerse a dieta Real O hay que cambiar El estilo de vida Hay que hacer deporte Y ya os digo Cuesta muchísimo Más trabajo Tiene muchísimas más disciplinas Y ya está Yo creo que más o menos Ya os he dicho Todo lo que os tenía que decir O todo lo que os quería decir Os he contado Dos experiencias Muy distintas En un mismo cuerpo Por lo que no sé Cómo va a afectar A otros cuerpos En mí misma Y en un periodo de tiempo De un año Más o menos Y mi cuerpo ha reaccionado De dos maneras distintas Es verdad que la segunda Ha sido mucho más positiva Pero es verdad Que hay que tener en cuenta Pues el estilo de vida Que yo más o menos llevo Que aunque la lío Parda en vacaciones Cuando estoy en mi casa Suelo comer bastante bien Suelo hacer bastante deporte Y sobre todo Como mucha fruta y verdura Y mi cuerpo está acostumbrado Entonces pues bueno Eso Que no toméis nada Por ejemplo Ni mis experiencias Porque ya habéis visto Que en un mismo cuerpo Puede haber dos experiencias distintas Ni las experiencias que haya Por internet Ni nada Si decidís hacerlo Que leáis más posturas A favor En contra Yo os he contado a la mía Que en este caso es a favor Porque a mí las dos veces Me ha ido bien Y me he sentido cómoda Y que ya está aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya parecido algo útil Sobre todo Que hayáis descubierto Algo más De las tres fotos Que yo subí La semana pasada En Instagram De tres zumos Que nada Que me hayáis entendido Un poquito más Que espero que no me deis Mucha cera ahí Por los comentarios Que os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau